Vaya, vaya, 1200 años, sí, me pidieron este video hace 1200 años y recién lo hago, y bueno, ¿qué puedo decir? Estaba ocupado, sí, que no tenía tiempo, también, que tenía muchos videos pendientes, sí, de hecho, todavía los tengo, pero creo que la forma más simple y sobre todo honesta de explicar esto es... FUE PORQUE LO OLVIDÉ Y sí, viejo, entre video y video, a uno se le van olvidando las cosas, weón, pero aquí está, tarde, pero cumplo, y sí, de hecho, son casi las 1 de la mañana, viejo. Eso sí, recuerda lo que digo siempre, y no, no me refiero al WTF que spameo como enfermo en todos los videos, sino a que solo me voy a centrar en el anime, y si no viste este anime, te voy a destruir con spoilers, viejo. Aunque pensándolo bien, no creo que hayan tantos spoilers, así que dale nomás. Pero bueno, vamos al video. Yo soy Silver, y ¿qué te parece si te invito a hablar un rato del anime de Kaguya-sama? No estoy descubriendo la pólvora si les digo que Kaguya-sama es uno de los mejores animes de comedia y romance de los últimos años, es obvio. El éxito que ha tenido es completamente merecido y se lo ha ganado a pulso. Ahora, ¿qué hace a Kaguya-sama Love is World tan bueno y tan adictivo por lo demás? Ya que, como ya les he comentado antes, yo soy de los que cuando ve un anime, como mucho ve uno o dos episodios al día, pero recuerdo que en su momento cuando vi la primera temporada, me la vi completa en un solo día, porque literalmente no podía parar de ver el anime. Así que, en mi caso, a modo muy personal, me pareció un anime bastante adictivo, porque en cierta forma me identifica. Eso sí, lo voy a separar en tres puntos para que vaya quedando más clarito para ustedes, porque tengo un don impresionante para complicarme y enredar las cosas, viejo. De hecho, es una razón muy potente por la cual me identifico con este anime, weón. Pero bueno. Si se han fijado, este es un tema muy recurrente últimamente en el canal, y es que, como dije en el video de 86 y también en el de Shaman King 2021, cuando hay cariño en la adaptación de un anime, se nota. En mi caso, no he leído el manga de Kaguya-sama, pero incluso sin ir a su manga, siento que hay un cariño en esta obra inmenso. Y es que, es cierto que cosas como el baile de chica en el ending del episodio 3 es marketing puro, porque, what the fuck, pocas cosas venden más en el mundo otaku como una mina pelirrosado bailando de forma kawaii, hay que decirlo. De hecho, weón, no les miento, un año antes de empezar a ver, Kaguya-sama ya había visto el video del baile, weón, impresionante. Recuerdo que me aparecía en Twitter, en Instagram, en todos lados, así que hay pocas formas de promocionar un producto en el mundo del anime que puedan superar a esta, es algo obvio. Pero, aparte de esa enorme cantidad de marketing que tiene encima, este ending, que a simple vista no tiene una razón de ser fija, es puro cariño. Y ojo, en su momento, el ending de la primera temporada era buenísimo, pero, y si así de la nada, en este episodio, cuando los fans del anime estén esperando el ending tradicional, nosotros como estudio rompemos ese molde y los sorprendemos con algo completamente diferente. ¿Para qué dejarlos ir satisfechos del episodio cuando podemos dejarlos ir felices del episodio? Como sabemos, el marketing también trata el concepto de valor agregado, pero aquí también se agrega en forma de cariño. Y ojo, estoy mencionando esta canción con bailecito incluido para ejemplificar, pero así como esto, hay muchas cosas más que denotan dedicación en este anime. El ending de la tercera temporada también es buenísimo, la forma en la que el anime te narra los cambios de ánimo y de intensidad entre los personajes con el soundtrack, una gran elección de openings que, viejo, recuerdo que la primera vez que escuché el opening de la primera temporada lo encontraba rarísimo, pero luego me gustó y lo tenía en mi oído todo el puto día. Es así, todas estas pequeñas cosas en conjunto demuestran el cariño con el que se trata a este anime, que ojo, a alguno este punto le parezca algo trivial, pero de verdad, este valor agregado es una de las cosas que quizá, incluso sin darte cuenta, provocaron que te quedaras viendo este anime temporada tras temporada. Si me preguntan, no creo que Kaguya-sama tenga el elenco de personajes más interesantes de la historia. Sí, Ishigami y Kaguya tienen otro nivel de profundidad, chica por su parte no tanto, pero aún así, todos los personajes aportan algo. Este elenco de personajes es un gran equipo en el que no todos tienen que ser estrellas, pero donde todos en conjunto funcionan y hacen fluir la historia. Está al que no le importa nada, la que entiende pero no entiende al mismo tiempo, y están los que literalmente entienden demasiado las cosas y se encasillan en eso. Con este elenco de personajes, este anime cuenta con un gran abanico de posibilidades tanto para generar comedia como para otros momentos en donde se requiere más seriedad, como por ejemplo cuando hay que profundizar en estos personajes, que en mi caso al menos, lo único que consiguen es que les tome más cariño del que ya les tenía. Y este juego cambiante en una balanza de comedia y seriedad es una de las cosas más atrapantes de este anime, ya que en sus personajes tiene las herramientas para ir de un extremo a otro de esa balanza sin que la historia se rompa, sin que te aburra cuando se ponga seria, porque sería muy fácil reírse todo el rato con un episodio con mucha comedia y luego sentir un poco un bajón y aburrirse con un episodio donde se requiera profundizar más en algún personaje. Pero aquí, como cuenta con personajes con la personalidad y carisma justo y necesario para cada escenario que la historia te proponga, termina llegando a un punto donde no te aburres jamás. Ahora, normalmente le decimos humano a cualquier plasta de personaje, pero los de aquí, sobre todo los dos protagonistas, tienen un rasgo que nosotros como humanos tenemos muy presente. Sí, hay pocas cosas más humanas que exagerar. Kaguya-sama es un anime plagado, pero plagado de virtudes, pero de entre todas las virtudes que tiene esta obra, creo que hay una que aparte de ser una virtud, también es una base que sostiene prácticamente todo aquí, la comedia mediante la exageración. Y ojo aquí, ya que como un ser común y silvestre que soy, no soy experto en comedia ni me leí una tesis de eso para este video, solamente les doy mi opinión. Entonces, sabemos que exagerar cosas es una herramienta que sirve para hacer comedia, eso es obvio, pero pocas veces vi que la comedia se basara casi completamente en exagerar cosas de la forma en que se hace aquí. Ojo a este punto, ya que quizá haciendo memoria rápida, el humor en Gintama se hace de una forma muy similar, y tengo que decirlo, Gintama es de esos cinco animes más o menos donde más me reí en la vida. Ahora, mientras Gintama agarra la primera weá que se le ocurre y la convierte en un chiste, cosa que reconozco me hace reír como un loquito, aquí el humor se hace de una forma un poco más inteligente y real. Y no, no me refiero a la guerra de amor, ni a las estrategias raras nivel Death Note que se montan los protas aquí, donde Chica no tiene idea, no, me refiero a lo siguiente. Generalmente, la comedia nace, se basa o se enfoca ya sea en hechos ficticios o de hechos reales para que las personas se identifiquen y se rían tanto del comediante como de ellos mismos. Pero, rompiendo un poco ese molde, en este caso, cuando hablamos de Miyuki y Kaguya, hay que entender que Kaguya-sama, más que centrarse en cosas random o en acontecimientos reales para hacer comedia, se centra en pensamientos reales, es decir, en todo lo que nuestra mente exagera, sobre todo a esa edad. Que ojo, tener en cuenta la edad es un punto clave de por qué te puedes identificar tanto con los protagonistas. Y es que cuando uno tiene, no sé, entre 12 a 17 años, más o menos, es una máquina, pero una máquina de exagerar situaciones y de ahogarse en un vaso de agua por cosas que en realidad, cuando ya tienes más de 20, por así decirlo, te das cuenta de que fueron puras huevadas y que en su gran mayoría son mucho más simples de lo que uno piensa o pensaba en ese momento. O bueno, a lo mejor estoy generalizando y yo era el único pelotudo aquí que era igual al presidente, weón. Y sí, ¿qué quieren que les diga? Para que tengan una idea, hablaba español fluido con cualquier mina, pero hoy me costaba un mundo ser directo con la mina que me gustaba y terminaba haciendo puras pelotudeces y dando vueltas en círculos como enfermo, weón. Y eso es una de las cosas que mejor transmite este anime, la importancia de no solo ser honesto con tus sentimientos hacia otras personas, sino que serlo contigo mismo también, y lo absurdo que es sobreanalizar lo que otros piensan de ti, ya que no sacas nada con darle más vueltas de las necesarias a las cosas, es decir, está bien tener precaución, pero tampoco debes permitir que las oportunidades se te vayan de las manos por pensar de más. Y es que Kaguya-sama se ríe de nuestras exageraciones y las personifica en Kaguya y Miyuki, porque la situación aquí es muy pero muy simple, declararse y ya está. De hecho, esto es tan simple que la historia se podría haber zanjado en el primer episodio, pero a la vez no es tan simple, y no por el tema del orgullo y de eso del que se enamora pierde, sino porque los seres humanos tenemos la gran facilidad para complicar las cosas más de lo necesario. Algunos aprenden a simplificar esto con el tiempo y otros simplemente no pueden, y esto se refleja muy bien en el elenco de personajes que hay aquí. Y todo esto es lo que al final termina siendo la magia de esta obra, ya que la capacidad de hacer que gente como yo, un youtuber random que no lo conoce nadie, se identifique con los personajes y con las situaciones absurdas que se producen entre ellos, la capacidad que tuvo el estudio de animación para no solo entregar un producto de calidad, sino también algo con cariño, algo cuyo valor agregado haga que no solo sea algo desechable que te haga reír un rato, sino que te haga querer volver, querer escuchar y querer reír. Personajes cuyo carisma te encariñe de modo que no solo te rías con ellos, sino que sientas sus problemas, que por ejemplo, yendo a la primera temporada, que genuinamente quieras que Kaguya pueda ir a ver los fuegos artificiales, que te sientas bien por ella cuando lo logra, y que sobre todo, que luego de todo ese drama, sentimientos encontrados, tristeza, romance y felicidad, que te refleja el personaje, pase medio episodio y te estés matando de la risa con la siguiente situación que ocurre. Y es que no voy a decir que narrar un romance y hacer comedia mientras estás desarrollando los personajes sea fácil, hacer una puede que sí, hacer dos quizás, pero hacer esas tres cosas casi en simultáneo mientras estás haciendo que sea equilibrado debe ser muy pero muy difícil, por lo que no puedo decir que alcanzar esta etapa o el nivel que tiene esta obra sea sencillo, pero mantener la calidad de la forma tan natural en la que la mantiene Kaguya-sama sin duda es mucho más difícil, así que solo puedo decir que me encanta esta obra. Eso sí, que me dejaras un comentario o un like o te suscribas al canal sin duda me encantaría mucho más, claro, siempre y cuando te haya gustado el video. Desde ya te agradezco enormemente que hayas llegado hasta aquí, debí hacer este video hace dos mil años, pero bueno, al fin lo hice, así que muchas gracias por verlo y te espero en un próximo video.